Este es un informe especial Mucha atención a este informe especial, hacemos el contacto de inmediato con nuestro compañero Santiago López Un gran grupo de transportistas que toma la ciudad de Gracias, le empira por calamidad doméstica y exigen que los dejen trabajar En efecto compañeros en estudio, auditorio de Hable como habla, completamente en vivo 12 con 13 minutos, completamente en vivo desde la ciudad de Gracias, le empira Transportistas preocupados que se declaran en calamidad doméstica Más de 60 días de estar encerrados, que no los dejan trabajar, están preocupados en este momento Y tienen varias pancartas, miren, esta es una de las entradas principales a la ciudad de Gracias, le empira Más mañana, más pasado en le empira Necesitamos que nos ayuden, dice aquí estos rótulos Vivíamos del día a día y ahora no podemos llevar alimentos a nuestros hogares Por favor autoridades, pedimos que nos ayuden Son parte de lo que están escribiendo en sus pancartas Pero, ¿cuáles son los puntos en específico que están exigiendo el transporte público? Vamos a ver una de las dirigentes del transporte Doña Francisca Sopella Reyes Calderón Mucho gusto, cuéntenos ¿Qué sucedió? ¿Por qué los transportistas decidieron hoy salir a las calles en este momento En esta calamidad doméstica? En primer lugar, porque ya estamos cansados de promesas incumplidas del gobierno Estamos exigiéndole al gobierno que no le niegue la comida a los transportistas Porque hay transportistas que ya estamos de brazos caídos, con hambre en nuestras casas Porque son 65 días de no poder trabajar Y nosotros vivimos del día a día como los motoristas y los ayudantes Ahora bien, ¿el bono de combustible vino? No ha venido nada, bono de combustible, ni bono de compensación El cual estamos exigiendo al gobierno Que nos dé 20.000 empiras a cada concesionario Y 10.000 empiras a cada motorista y a cada ayudante Estamos viendo que aquí la mayoría son conductores Son conductores y ayudantes únicamente del casco urbano Somos una mínima cantidad la que estamos aquí ¿Qué es lo que están exigiendo ustedes? ¿Qué quieren ustedes? Bueno, yo alzo la voz por los demás compañeros Sabemos que el proceso de empezar a trabajar requiere de muchas cosas Y entre ellos necesitamos también capacitación para los muchachos Necesitamos capacitación y también como dueños Necesitamos que en la exoneración de pago de matrícula vehicular Porque no hemos trabajado, nuestras unidades han estado paradas Y no tenemos más ingresos Y también el alargamiento de los plazos en los préstamos En cooperativas, bancos y en las agencias donde se han sacado unidades Porque sabemos que el plazo que se había dado ya está por cumplirse Los bancos y cooperativas van a salir a cobrarnos las cuotas atrasadas Y no tenemos cómo pagar porque no tenemos más ingresos La mayoría que nos dedicamos a este ruro no tenemos otros ingresos Y por lo tanto necesitamos el apoyo del gobierno Ahora bien, ¿estás viendo que hay unas bolsitas ahí? Que ya les trajeron bolsitas solidarias Mire, esa fue una petición Viene el coronel Cabrera y me dijo que si necesitábamos presencia de las autoridades locales Y él habló con el señor gobernador y estaba en Tegucigalpa Y él dio orden inmediatamente que se le entregara una bolsa solidaria A cada motorista y a cada ayudante Pero esto, nosotros queremos que esto continúe Esto no es una respuesta ni una solución para los Transportistas Motoristas y ayudantes Ahora bien, oígame, ¿qué es lo que ustedes quieren entonces? ¿Que se les capacite y que se les deje trabajar? Que se les capacite y que se nos deje trabajar Cuando las autoridades vean que es necesario ya que el transporte empiece a trabajar Porque según dicen que es el rubro que va a quedar por último para que trabajemos Entonces, si no hay trabajo, exigimos al gobierno las promesas que tiene pendientes Con los transportistas de todo Occidente y de todo Honduras La otra cuestión es que se ha destinado un fondo a nivel nacional para entrega, para alimentos En otras ciudades ya han hecho 3, 4 reparticiones y aquí se nos tienen el olvido No se ha hecho ninguna Como se dice, la que están viendo actualmente Pero esto fue por parte de gobernación de las autoridades locales Si no salen a tomarse la calle, no le dan comida No se, no se, si no alzamos la voz Pues nosotros hemos estado pacíficamente Como han podido observar Y hemos tenido la colaboración de las autoridades Porque saben que lo hemos hecho de manera tranquila Lo que queremos es alzar la voz por todos los que trabajamos en este gremio Así es Bueno, aquí están los transportistas, los conductores, motoristas y todos los muchachos Que tienen más de 60 días de no tener trabajo De no poder llevarle comida a sus hijos, a sus esposas Allá dicen, necesitamos trabajar ya que tenemos una familia que mantener Usaremos las medidas tomadas por Sinajer O sea, están hablando que quieren respetar las medidas Que lo que quieren es trabajar Bueno, aquí están los transportistas compañeros Con este informe, si no hay consultas desde estudios principales ¿Qué quieren estos transportistas? Ya escucharon compañeros Regresamos con ustedes a estudios principales